Porque los que esperan en Jehová recibirán fuerzas todos los días ¡Vamos! Ministerio Luz de Vida, alabando a Jesucristo Jesucristo Nazareno, Jesucristo Poderoso Solo en ti y confiando, no es también tu tentadora Este mundo me ofrece para que no estén por atrás Pero yo no lo acepto, porque tengo un acto en mis dos Queridos hermanos, hermanas mías Este mundo ofrece maravillas temporales Pero yo no lo acepto, porque tengo a mi Jesucristo salvador Así es, hermana Candelaria, este mundo es pasajero Alabemos a Jesucristo ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Mis amigas me despesan, mi familia no me ofrece Pero yo no lo acepto, porque tengo un acto en mis dos Este mundo me ofrece maravillas temporales Pero yo no lo acepto, porque tengo un acto en mis dos Ya no eres mi hermana, ya no sufras mi hermana Aquí entiendes a tu padre, Jesucristo quien te ama Ya no eres mi hermana, ya no sufras mi hermana Aquí entiendes a tu padre, Jesucristo quien te ama Ya no eres mi hermana, ya no sufras mi hermana Ya no sufras mi hermana, aquí entiendes a tu padre, Jesucristo quien te ama Ya no sufras mi hermana, ya no sufras mi hermana Ya no sufras mi hermana, aquí entiendes a tu padre, Jesucristo quien te ama Se conciendo las rutas de Bolivia, nos vamos a Caracollo Mis hermanos en Corquiri, vamos los hermanos en Duribay Que dicen los hermanos en Patacamaya Y todo la paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video